Mi nombre es Carlos Laforgue y soy el Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la República Argentina. Estoy aquí convidado para presentar y dar testimonio que hemos dado ya de los hechos que sucedieron con el ciudadano francés Henri Raya. Quiso el destino que conociera yo a Raya y entonces pude hablar y aportar algún dato más. Es una circunstancia esta que ha investigado la comisión a través de Andrés Saboya y de Janine. Hicieron una investigación muy prolija y finalmente encontraron los datos como para poder llevar adelante una investigación y confío pronto una reparación a estas familias. A solucionar no solucionan nada. Lo que se puede es averiguar qué es lo que pasó y eventualmente lograr una reparación. Primero histórica, segundo moral y apuntamos nosotros una reparación económica también sobre las víctimas. Porque el Estado, como dije recién, la única forma que tiene de arreglar sus horrores es pagando indemnizaciones. Ya sea por cualquier acción que sea, el Estado la única forma que tiene es esa. Nosotros hemos partido del análisis y la digitalización de montañas de documentación que había desparramada, esparcida por todo el país en los juzgados federales, fiscalías federales, en fin. Todos los lugares donde iba la gente a hacer declaraciones. Cuando aparece la democracia en el 83, una de las primeras medidas que toma el gobierno del doctor Alfonsín, que después no pudo mantener pero fue una medida valiente, fue llevar a juicio a la Junta de Comandantes. Ellos hicieron el juicio a la Junta de Comandantes y los condenaron. Cuando las víctimas, los familiares de las víctimas, las mujeres, los hijos, los vecinos, los compañeros, vieron que estaban juzgando a los principales, bueno, ahí se animaron y fueron a hacer las declaraciones de lo que sabían, lo que habían visto, lo que habían sufrido, lo que habían aprendido y todos los datos que tenían en los juzgados federales, en las fiscalías federales, en las cámaras federales, porque esto corresponde al ámbito federal, no es provincial sino que es federal. Bueno, eso hizo una montaña de papeles y de declaraciones y todo eso. Y desgraciadamente a los pocos meses no pudieron continuarse estos juicios y se dictaron unas leyes de amnistía e impunidad, que se llamaron punto final, que dice ya solito lo que quiere decir, y obediencia de vida, que era el argumento que tenían para decir que no estaban haciendo sino lo que le mandaban. O sea, una traslación de responsabilidades hacia una persona, finalmente. Bueno, cuando salen estas leyes y después sale el indulto en el gobierno posterior, ya todo eso que se había recogido no servía para nada. Fue para archivo. Cuando en gobiernos después, en el gobierno del presidente Kirchner, se decide que esas leyes no tenían valor, pasa por la justicia y pasa por las cámaras y pasa por los legisladores. Quitarle valor a esas leyes de punto final y obediencia de vida y volver a armar los juicios, estaba todo ese material ahí. Entonces, durante tres o cuatro años, estuvimos enviando comisiones a todos estos lugares en todo el país a escanear de día y digitalizar de noche todo ese material. Con eso armamos un dossier de más de 6.400.000 fojas, que les puedo asegurar que es una montaña enorme de papel. En base a eso, que está digitalizado, que tiene buscadores, que es de rápido acceso, es que nosotros, cuando ahora un juzgado o una fiscalía nos pide tal historia, o tal dato, o tal foto, o tal información, la podemos dar inmediatamente en versión digital, en versión papel, en la versión que fuera. Esa es la manera de funcionar del Fondo Documental del Archivo Nacional de la Memoria. ¿Qué es la política brasileña? Yo no soy un estudioso de las relaciones de fuerza de la política brasileña. Sí, de la de mi país. En mi país parecía que no se podía, hasta que vino un político que dijo, ¿por qué no se puede? Vamos y vamos a ver hasta dónde da, que fue el presidente Kirchner. Se empezaron los juicios, no pasó nada, no se partió el país, no hubo un golpe de Estado, no salieron los militares a la calle a protestar, salían un poco, pero rápidamente no protestaron más, y siguieron los juicios, y es así como hoy tenemos todos estos detenidos, todos estos procesados, todas estas cosas solucionadas, y seguimos para adelante. Yo no soy quien para decir si acá se puede o no se puede hacer eso, pero en Argentina se pudo con valor, con coraje, diciendo, bueno, es una aventura más, es lo que tenemos que hacer, es la manera de saldar con el pasado. Hay que reconocer también que en Argentina la cifra da vuelta alrededor de los 30.000, y que en Brasil es la centésima parte, o sea, acá desaparecidos que son 300 y algunos, ¿no? Entonces también la relación de fuerza es otra. La relación de fuerza con ese ejército argentino, un ejército que estaba repudiado, venía de perder guerra, de esto y del otro, no era el caso de Brasil. Entonces son todos factores que cuentan, y que no soy yo quien para evaluar si se puede o no se puede.